Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy nos dicen que estamos en una crisis institucional, la no extradición de Santrich, la renuncia del fiscal Martínez, la renuncia hoy de la ministra de Justicia, Gloria Borrero. Lo cierto es que creo que Colombia se está ahogando en un vaso de agua. Para la voz más influyente del Centro Democrático, el partido de gobierno, la decisión de la JEP sobre Santrich explica la crisis de orden público alrededor del narcotráfico que hay hoy en Colombia. Estos acuerdos crearon un co-gobierno con el narcotráfico que imposibilita al Ejecutivo para combatirlo. Y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz trataron de ocultar quienes hoy son críticos del gobierno. Lo cierto es que incluso si uno aceptara la hipótesis de que Santrich sí está involucrado con el narcotráfico y que la JEP se equivocó en esa primera instancia, sería solamente una extradición que se paró en medio de más de una docena de extradiciones que se aceptaron solamente este año en Colombia y se ejecutaron. De hecho, miren este dato increíble. Este año han regresado más extraditados después de pagar penas bajas en Estados Unidos, unos 70, unos 70 de los que Colombia ha enviado a ese país en el 2019. La extradición ahora mismo nos está devolviendo más ex-narcos enviados en años anteriores a Estados Unidos que regresan ahora a Colombia de los que estamos mandando de Colombia a Estados Unidos con o sin JEP. Nos dicen que hay una crisis institucional porque renunció el fiscal Martínez, supuestamente por culpa de la JEP. El mismo fiscal que no envió la prueba reina a la JEP, pero sí la filtró ayer a los medios. El mismo fiscal que tanto ha defendido el juzgamiento de los delitos cometidos después del acuerdo con las FARC en la justicia ordinaria y que no fue capaz de acusar él mismo con su fiscalía en la justicia ordinaria a Jesús Santrich por narcotráfico aquí en Colombia, a pesar de contar con pruebas que no admiten dudas. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1 de diciembre del año 2016. Dice que estamos en crisis institucional porque renunció la ministra de Justicia, la misma a la que incluso el Centro Democrático, el partido de gobierno, viene pidiéndole la renuncia hace meses porque no dio la talla. No, lo que hay en Colombia no es una crisis institucional, lo que hay es una crisis de gobierno. Y hablar de crisis institucional solo distrae del hecho de lo que debe cambiar y mejorar, que no son las instituciones, sino las personas que las integran. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tengo abogados, abogados, todos hombres, desafortunadamente estamos en un manel esta noche de jueves. No vinieron las chicas, no pudieron venir las chicas. Y yo quiero que le echemos una mirada al fallo de la JEP que hace que no se pueda extraditar por ahora a Jesús Santrich. Antes de eso, les presento a mis invitados. Jorge Iván Cuervo es abogado, es profesor en la Universidad del Externado. Jorge Iván, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, Daniel. Saludos a Rafael y al doctor Pombo. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, ex precandidato presidencial, ha sonado para ternas ministerios y no ha querido meterse al gobierno. ¿Qué más, Rafael? Daniel, muy buenas noches. Yo no sé dónde concluye usted que no he querido meterme al gobierno. No, mentiras. Le ofrecieron una embajada que usted no quiso. Eso sí, es lo único. Le ofrecieron unas cosas en el exterior y yo he declinado de manera agradecida porque finalmente han sido gestos generosos del país. Aprovecho para saludar a Rodrigo y a Jorge Iván y de nuevo insisto, el presidente Duque ha sido generoso, pero yo estoy en Colombia y aquí me voy a quedar. Rodrigo Pombo también es abogado, es panelista de Mañanas Blue, el programa que pueden escuchar de 10 a 1 y media. 10 y media a 1. 10 y media a 1 en Blue Radio con Camila Zuluaga. Gracias, Rodrigo, por estar aquí de nuevo. No, no, gracias por la invitación a los televidentes. Les digo que el programa está muy bueno porque los panelistas son muy buenos. Entonces yo me siento muy errado por estar acá. Hablemos, antes de entrar en el detalle de este fallo y aprovecho que ustedes son todos abogados, a ver si entendemos. Para hablar un poquito de política, renunció la ministra de Justicia. Hay una nueva ministra de Justicia, se llama Margarita Cabello. Rafael, ¿qué le parece el movimiento en el partido, en el gobierno de su partido? Yo debo decir que a mí las dos renuncias me han parecido inoportunas. En el caso del fiscal general, porque creo que cuando uno tiene esas dignidades y esas responsabilidades, se tiene que quedar en el cargo para dar las batallas hasta el final. Lo mínimo que yo hubiera esperado de Néstor Humberto Martínez era que coayudara la apelación del procurador y en paralelo le iniciara un proceso a Santrich por los delitos cometidos en Colombia. Es decir, si no lo vamos a extraditar, por lo menos que lo juzguen acá, por un delito de narcotráfico, claramente cometido después del 1 de diciembre del 2016. Decidió renunciar. Me parece una equivocación. En el caso de la ministra, me parece también inoportuno, porque hemos terminado hablando, en lugar de la decisión de Santrich, de las renuncias del fiscal y de la ministra. Había que esperarse un tiempo, si la ministra quería irse, no hacerlo ahora. Bueno, suponiendo que haya sido ella quien haya definido la fecha de su renuncia y no haya sido el presidente Duque. En todo caso, me parece equivocado porque distrae la atención. Yo creo que el tema grave, lo que verdaderamente amerita un debate, es esto, la decisión de la JEP sobre Santrich y su no extradición. Y las renuncias son relativamente poco importantes. Cuervo, el primer cambio en el gabinete grande, ya había cambiado el secretario general, ahora en el gabinete de ministros es el primer cambio después de ese. Sí, ella entró sin capital político al gobierno, venía de la Corporación de Excelencia en la Justicia, precedida de una fama de alguien técnica que conocía la justicia, pero para tramitar la agenda legislativa se necesita algo más que conocimiento técnico. Y eso lleva a una reflexión sobre cómo se eligen los ministros. Es decir, yo creo que los ministros tienen que tener conocimiento del tema, por supuesto, pero sobre todo tienen que tener manejo político. Eso le faltó a la ministra Borrero, se notó con el trámite de la primera reforma a la justicia que cayó, y uno la vio muy ausente en estos debates de la coyuntura sobre el caso Santrich y otros temas. Entonces, yo creo que su salida estaba cantada, voces del Centro Democrático le habían pedido la renuncia, el presidente de la Cámara, Chacón, la tenía entre ojos, yo creo que se estaba agotando su capital político. Ella pensaba salir a finales de junio porque a la nueva ministra, Margarita Cabello, ya termina su periodo en la Corte en el mes de julio. Seguramente lo va a terminar, lo va a terminar por razones de respaldo institucional. Y se decía que Gloria María Barrera iba a quedarse hasta finales de junio. La coyuntura hizo que... ¿Y de Cabello qué sabe? No, pues es una persona que conoce bien la rama judicial, fue procuradora elegante del Consejo de Estado, magistrada de la Corte Suprema, había estado ya en una terna parafiscales. Presidente de la Corte. Fue presidente de la Corte. Procuradora delegada de Ordóñez, ternada... Sí. De Ordóñez no, yo creo que... hay un punto, y es que quienes vienen de la rama judicial de altas cortes al Ministerio de Justicia no necesariamente les va bien. Tenemos el caso de Gil, por ejemplo, que llegó del Consejo de Estado al Ministerio de Justicia y uno encuentra que su gestión fue muy floja. no sé si este sería el mismo caso, porque conocer de las altas cortes, conocer de la jurisprudencia, saber, no implica necesariamente que sea una buena... Bueno, pero llega con una barra bien bajita. No, 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 a mí se me parece que la renuncia de la actual ministra Borrero es muy triste, porque básicamente se le está pidiendo a una funcionaria pública que tiene que, entre otras cosas, liderar la política de la justicia colombiana y sobre esa política se le exige a su vez una reforma constitucional de reforma integral de la justicia que se sabe que no se puede llevar a cabo en el Congreso de la República. Es decir, le están diciendo usted tiene la obligación, la tarea, la labor de sacar una reforma a la justicia en el Congreso de la República, aunque sabemos de antemano que no se puede, por dos razones. Es una política... Claro, una razón política y otra jurídica es que la sentencia de la Corte Constitucional sobre el particular es pavoroso. Es que cuando se tramitó el acto legislativo que fue tanzonado... La famosa de la sustitución. Claro, y el equilibrio de poderes se dijo usted, Congreso, no puede, so pena de sustituir la constitución política, reformar grandemente la administración de justicia. Luego, a nadie en sus cabales se le ocurre que alguien pueda llevar a cabo esa misión cuando de antemano se sabe que la propia Corte Constitucional, que es el órgano de cierre sobre estas materias, ha dicho que no se puede tramitar en el Congreso de la República. Luego, me parece francamente injusto. Si lo que se le quería cobrar es que no pudo sacar adelante la reforma a la justicia, es injusto. Ahora, si lo que se le quería cobrar es que no entregó mermelada porque este gobierno, hasta donde yo tengo entendido, no entrega mermelada y sobre todo no le entrega mermelada al legislativo, me parece que es también injusto porque es inmoral, porque lo que estaba haciendo esta señora que como usted bien lo dice, viene de comprobación excelencia en la justicia es actuar éticamente, entonces no le podemos ahora fustigar que porque era una técnica y no una política se merecía su destino. El Ministerio de Justicia no tiene nada que entregar, el presupuesto de inversión del Ministerio es... No, pero tiene influencia, tiene capacidad sancionatoria, tiene poder político para los que se meten en la política y lo que hizo esta señora fue mantenerse a base de todo eso y eso me parece que es ético. Brevemente, hay ideas de la terna fiscal que va a enviar a Duque a la Corte Suprema de Justicia, su nombre siempre aparece en las ternas y sobre todo en eso, usted fue viceministro de Justicia, hay gente que piensa que usted sería un buen fiscal del uribismo. Bueno, del país. Agradezco mucho esa percepción, Daniel, pero déjeme decir un par de cosas, yo me sumo de alguna manera a la opinión de Rodrigo, más allá de si uno piensa que Gloria María pudo haber hecho más que lo que hizo o haberse pronunciado con más fortaleza en algunas ocasiones, la verdad es que aquí le están cobrando unos platos rotos que ella no tenía cómo componer y voy a tratar de señalar rápidamente por qué. El primero, porque sobre la JEP el gobierno no tiene ningún control, no opina, no puede decir, nada puede hacer, en relación con la JEP. Es decir, haberla sacado por la decisión de la JEP ella no tenía qué hacer ahí. Pero absolutamente nada. Uno puede pensar sí en una reforma de la JEP, cómo puede, y es mi segundo punto, pensar en una gran reforma al sistema de administración de justicia. Llevamos nueve intentos de reforma en los últimos 20 años, nueve, todos fallidos y fallidos fundamentalmente porque las cortes se atraviesan. Si gobiernos con respaldo popular y con respaldo en el Congreso fracasaron en ese intento, imagínese usted esta ministra técnica con pocas habilidades para poder maniobrar en ese Congreso en un gobierno sin gobernabilidad a la que se le pide que saque adelante una reforma a la justicia prácticamente imposible. De manera que uno tiene que ser justo... Ahora, también hubo cosas ahí en el camino. No, 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 no nos quedamos en gloria. La rogatoria se quedó enredada en Panamá y esa responsabilidad se la atribuyeron a ella. La famosa carta rogatoria ¿Usted quiere estar en la terna? ¿Le gustaría, le interesaría ser fiscal general para terminar el periodo de Martínez? A ver, yo creo que los honores ni se buscan ni se rechazan. Eso es lo primero que hay que decir. Pero también tengo claro que no me ternan y que si me ternaran no me elegirían. Yo he sido muy crítico con las cortes. Sigo siéndolo. He considerado que ahí hay un serísimo problema de clientelismo judicial y de corrupción y que las cortes están altamente politizadas. Lo he expresado de manera pública y abierta. De manera que incluirme a mí en una terna para fiscal es asegurar que cualquiera de los otros dos ternados sea escogido. Yo creo que a Rafael lo ponen a sonar en las ternas para quemarlo de entrada. ¿Sí? ¿Usted algo? No, no. Digamos que estoy de acuerdo con el diagnóstico que es muy fatalista pero es real y me entristece doblemente porque yo sí creo que tiene todas las capacidades para ser un gran fiscal y me entristece que el diagnóstico como es real pues es muy grave porque lo que estamos señalando es que el desprestigio de las altas cortes es tenaz y pues eso pues obviamente tienen que entristecer a cualquiera. Avancemos. Hablamos entonces hoy del fallo de la sección de revisión de la JEP compuesta por cinco magistrados tres de ellos votaron a favor de no extraditarlo dos de ellas se apartaron de esa decisión. ¿Cuáles son los antecedentes un poquito aquí? Esta es una discusión que se ha llevado hace mucho tiempo y tiene varios antecedentes. Empieza en abril del 2017 cuando entra en vigencia el acto legislativo que crea la JEP. ¿Cierto? El Congreso vía una reforma constitucional crea todo el andamiaje de la JEP. En noviembre de ese año la corte avala ese acto legislativo incluyendo la garantía de no extradición. En mayo del 2018 el fiscal le pide a la corte constitucional dirimir un conflicto de competencias en el caso Santrich. Este es el tema de si puede o no puede practicar pruebas la sección de revisión de la sala para establecer la fecha precisa de la comisión del delito por el cual va a ser extraditado. En junio del año pasado la corte constitucional mantuvo la competencia de la JEP de ordenar pruebas pero le dijo a la fiscalía usted también es competente para ordenar la captura de Santrich. En octubre del 2018 la JEP solicitó pruebas contra Santrich a Estados Unidos pruebas que nunca primero que se demoraron en llegar por un problema de correo en el Ministerio de Justicia y luego los gringos dijeron que no que no las iban a enviar y estamos en mayo del 2019 cuando la JEP aplicó el beneficio de no extradición a Santrich. Ese es un poquito el camino que creo que es importante recorrerlo porque aquí hay en la decisión de ayer Congreso Corte Constitucional JEP y Fiscalía involucradas. Todos los poderes del Estado por decirlo de alguna manera. Claro y eso para decir que tal vez hablando a la idea de que esta es una decisión de la de la JEP Estoy esperando su conclusión. Es decir que es una decisión de una entidad totalmente separada de la institucionalidad colombiana controlada por los narcotraficantes de las FARC. Hombre la verdad es que las FARC se inventaron la JEP eso lo sabemos las FARC y los abogados de las FARC la idea de la JEP es una idea de Enrique Santiago el comunista español que asesoró a las FARC y que negoció en La Habana. Y de Manuel José Cepeda ex magistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Senado ex magistrado de la Corte Constitucional pero la idea nace de Enrique Santiago el equipo del presidente termina aceptando esa idea después es un tribunal constituido por unos magistrados escogidos en un mecanismo absoluto ante su géneris del que yo no conozco antecedente en ninguna parte del mundo de cinco personas una de las cuales no es abogada tres extranjeros que a dedo definen cuáles son finalmente quienes deben estar en esa magistratura a la que no se le aplican los principios básicos de conflicto de intereses e inhabilidades ahí hay por ejemplo abogados de las FARC como magistrados y hay ¿cómo quién? abogados de las FARC como parte del equipo de la jurisdicción tercero además es un mecanismo que le rompe el espinazo a la rama judicial eso está creo fuera de discusión no, no está fuera de discusión muy bien entonces no está ahora lo discutimos cuarto si queremos profundizar Jorge Iván es que hoy estuve con Jorge Enrique Robledo al mediodía y me quedé en la discusión con Jorge Enrique disculpas si queremos profundizar el origen es ilegítimo ¿y por qué es ilegítimo? porque nace de un acuerdo negado en un plebiscito eso se lo quieren saltar una y otra vez pero creo que tenemos que insistir en ello una y otra vez y finalmente es un tribunal constituido para amplísimos grados de impunidad de quienes van a ser beneficiarios de ellos así está pensado así está construido y así está operando es decir cualquier decisión la de extraditar o no extraditar a Santricha habría sido ilegítima yo creo que la actuación en general de la JEP es tiene un origen ilegítimo de eso no tengo duda pero digo más allá de eso uno podría tolerar estos grados de impunidad pensados del primero de diciembre del 2016 hacia atrás es decir aceptar que ese amplísimo grado de impunidad era indispensable para conseguir el acuerdo con las FARC lo que es ciertamente inaceptable y tiene un efecto perverso de contribuir al narcotráfico y a la violencia es que esos beneficios y esos procedimientos se apliquen para delitos cometidos después como el del caso de Santricha me voy a la primera pausa cuando regresamos hablamos de precisamente cuál fue el raciocinio de la JEP para evaluar que esos delitos cometidos supuestamente después de la firma del acuerdo no se sabía si eran cometidos después de la firma en Twitter cómo fue que la JEP decidió que Santrich no debía ser extraditado antes de eso un derecho de réplica importante después de esa andanada contra el acuerdo muy bien argumentada por Rafael Nieto digamos esto es un debate y hay argumentos hay posiciones algunas de las premisas de Rafael yo no las puedo compartir yo no creo que el alcance del resultado del plebiscito implique que entonces todo el acuerdo de paz es ilegítimo y todo lo que salga es ilegítimo y entonces la JEP como uno de los componentes de la paz yo puedo discutirle que el no es un hecho político muy importante que a mi juicio incluso no se ha resuelto políticamente no se ha resuelto y que es el corazón de eso que llamamos la polarización y no hemos podido encontrar la forma de resolver eso y ahí tenemos que sentarnos a pensarlo pero posteriormente al no hubo unas negociaciones con el centro democrático muchas de las proposiciones fueron recogidas y aceptadas tres de las más importantes por supuesto participación política y la estructura de la JEP no se pusieron de acuerdo pero cuál era entonces el resultado de ese no lógico que el gobierno se parara de la mesa y dijera hasta aquí llegamos del acuerdo y seguimos en conflicto armado no el presidente Santos en su momento asumió un riesgo político y dijo voy a seguir adelante llevó todas las reformas al Congreso donde hubiera podido ser derrotado logró aprobar las reformas constitucionales la corte constitucional le dio el visto bueno a muchas de esas reformas incluido al de la JEP por lo tanto que yo no puedo compartir la premisa de que la JEP es ilegítima y entonces todo lo que haga la JEP es ilegítima avancemos pero quiero su punto de vista en esto porque usted fue también un gran defensor del no durante la campaña pero por supuesto y orgullosamente indiquemos los televidentes lo siguiente legitimidad significa respaldo popular en una democracia fundamentalmente manifestada a través del voto legalidad es que se cumplen los procedimientos que están en la ley lo que sucedió en 1991 fue por ejemplo una constitución jurídicamente muy espuria con todos los problemas de legalidad que usted quiera pero todo el país en su gran mayoría la abrazó y por lo tanto salió avante y nadie hoy en día desconoce la existencia de la constitución del 91 lo que pasó con el acuerdo del doctor Santos y los exterroristas de las FARC fue precisamente todo lo contenario que le dieron toda la legalidad toda la legalidad corte constitucional sentencias muy prolíficas de 800 900 páginas toda la mermelada para las grandes mayorías absolutas en el Congreso eso es verdad pero no contaba con el respaldo popular y así se manifestó en las urnas el 2 de octubre del 2016 con lo cual es cierto lo que dice el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza no se tiene la legitimidad suficiente para poder abordar decisiones políticas y jurídicas tan importantes como por ejemplo la extradición del señor Santrich ese es un tema que tenemos que resolver prontamente los colombianos porque como nación no nos podemos comportar con una rama judicial como lo es autónomo independiente de la JEP que no cuenta con esa legitimidad necesaria para respaldar esas decisiones que son ciertamente muy difíciles pero esa legitimidad nos va a llevar Daniel a que por ejemplo cada vez que hay un fallo de la JEP los sectores que se sienten representados van a cuestionar eso y yo aceptaría que se cuestionara dentro de los argumentos que pudo haber sido una mejor decisión y todo eso pero lo que yo no puedo compartir es que como la JEP es ilegítima y espuria y el acuerdo también todo lo que surge de ahí es ilegítimo porque entonces entraríamos en una complicación y es que todas las cosas que viene haciendo la consejería para la estabilización Emilio Archila el tema de los desmovilizados el tema de los programas el tema de los PD que son origen también del acuerdo entonces eso es ilegítimo todo es ilegítimo lo que no significa que no se pueda llevar a cabo lo que no significa que tengamos que convivir con eso tenemos que convivir con eso tenemos que convivir con un estado de cosas ilegítimas porque así pasó a la historia y tenemos que recordar la historia uno de los pilares fundamentales del acuerdo era la verdad y la verdad histórica y eso es una verdad de Apuño bajaron el umbral reformaron la constitución le dijeron al pueblo que decidió y no estamos en 2 de octubre del 2016 déjeme hacer un único comentario sobre el tema para no entrar más en la discusión yo si creo que hay una legitimidad de origen muy seria me parece que una base estructural de un estado democrático es respetar el resultado de las urnas y creo que la desinstitucionalización del país nace ahí y las actuaciones de la corte constitucional del congreso y del ejecutivo son altamente cuestionables desde esa perspectiva y que en otros países sujetos a decisiones parecidas quizás menos graves por ejemplo el Brexit en Gran Bretaña o el referendo al que se sometió en su momento el primer ministro italiano cuando se perdieron le costaron la cabeza en ambos casos al jefe de gobierno aquí el presidente Santos que ofreció su renuncia se quedó se amarró e implementó un acuerdo aún en contra de la voluntad de la ciudad y entonces más allá de la discusión de legitimidad o no el hecho es que las decisiones de la JEP hoy tienen poder es decir Jesús Santrich por ahora no va a ser extraditado y esa es una realidad sino legítima política y factual hoy en Colombia entonces hablemos un poquito de cómo se tomó esa decisión esta decisión surge del acto legislativo del que yo les hablaba donde el Congreso y la Corte Constitucional le dan a la JEP unas atribuciones para determinar y dame por favor el de fecha precisa si cuando se cometían delitos después de la firma del acuerdo que fuera la JEP la que examinara y esto es el artículo transitorio 19 que dice sobre la extradición cuando se alegue respecto de un integrante de las FARC que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiera ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final la sección de revisión evaluará la conducta atribuida para determinar y este resaltado es mío la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento adecuado después de eso entonces la JEP dice mire yo para decidir la fecha precisa necesito practicar pruebas esto es en el caso Santrich y la Corte Constitucional le dice si está bien y así entiende la JEP en el auto donde solicitará las pruebas esta atribución que le da la Corte Constitucional dice así ahora bien cuando la norma constitucional ordena a la sala de revisión que establezca la fecha precisa de su realización impone una carga adicional la determinación de la fecha debe gozar del atributo de exactitud lo que elimina la posibilidad de aproximaciones o de rangos de supuestos cuando el constituyente derivado supone que no es suficiente con establecer una fecha sino que es necesario establecer una fecha precisa está fijando un estándar superior recuerden que el indictment no tiene una fecha precisa el indictment dice se supone que este señor cometió el delito de narcotráfico entre esta y esta fecha por eso ellos dicen necesitamos ordenar pruebas y eso es lo que dice en la sentencia que detiene la extradición corresponde precisar que el indictment es el documento donde se relacionan los fundamentos jurídicos por los cuales la persona requerida en extradición es convocada a juicio criminal de manera que si lo que se pretende es establecer la circunstancia temporal en la que se cometió la conducta aquel por sí solo resulta insuficiente de modo que necesaria e indefectiblemente esa labor debe hacerse con base en la prueba que lo soporta la prueba que lo soporta que nunca fue entregada a la JEP por los fiscales gringos ese es el corazón de la decisión que tomó la JEP pero hay cosas que se pueden decir muy rápidamente en el indictment está claro que en cualquiera de las fechas que se pudiera escoger en ese rango que daba el indictment era en todo caso posterior al 2 de octubre del 2016 pero ellos entonces querían la fecha precisa claro pero cuál es el propósito de la fecha precisa si en la fecha precisa cualquiera que fuese era posterior al 1 de diciembre del 2016 hombre escoja la que quiera le da lo mismo en todo caso era posterior y si era posterior no tenía competencia la JEP para aplicar la garantía de extradición pero primer punto y entonces déjeme ahí yo le doy el salvamento de voto que creo que es importante decirle a la gente que esta fue una decisión tomada por 3 de 5 magistrados y ese es un poquito largo pero es clave y ella es muy clara la magistrada Claudia López que dice Jorge Iván es la primera Claudia López que le gusta el uribismo que le gusta el uribismo el mandato de evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización contenido en el artículo transitorio 19 se debe establecer si esta es permanente instantánea o continuada cuestión que la sección pasó por alto así en este caso como los actos mencionados en el indictment son de ejecución permanente la precisión se obtiene a través de la definición de un rango de tiempo dentro del cual se cometieron los presuntos hechos delictivos rango de tiempo que estaba en el indictment por lo que pretender una interpretación exegetica de la fecha precisa atenta contra la naturaleza de esa clase de comportamientos por los que fue requerido en extradición el señor Hernández Solarte Daniel una sutileza que yo creo que hay que también considerarla y es la complejidad de esto es que es un delito de ejecución permanente si uno mira la sentencia que hay muchos actos preparatorios desde el momento en que usted decide enviar cocaína hasta que la pone en los Estados Unidos digamos hay que comprar la pasta de coca hay que buscar a los intermediarios hay que buscar a quien la va a recibir toda una cantidad de actos preparatorios que lo que llaman los penalistas y además se ejecuta en el tiempo no es un solo acto eso es como usted mata a alguien y ahí queda eso se llaman de ejecución instantánea este es de ejecución permanente o continuada que llaman los penalistas cuando uno mira los audios y en gracia de la discusión que ya se estaba consolidando el delito seguramente hubo actos preparatorios anteriores porque esa no es la primera reunión los audios hablan de unas reuniones en esa época pero es posible que eso hubiera empezado antes entonces ahí es donde viene la complicación porque si los primeros actos los primeros contactos inician antes del diciembre del 2016 que eso era lo que entiendo yo quería saber la JEP cuando pidió que le mandaran más pruebas bueno cuando empezó esto porque lo de los audios ya está bastante avanzado ya hablan de cantidad ya hablan de cómo llegar pero cuando empezaron los contactos porque ahí es donde viene el tema si se logra establecer que las tratativas para esto empezaron antes de 2016 ahí ya se complica la cosa porque el delito empezaría en el periodo protegido por el acuerdo para la garantía de una extradición con todo respeto Jorge Iván es indiferente vamos a suponer que fuera así aunque en el indictment no se dice eso no dice no pues dice que es a partir de mayo del 2018 en adelante pero vamos a suponer que la prueba es el tema del entrampamiento de la gente de la DEA hay distintas pruebas pero vamos a suponer que no fuese así que hubiese ocurrido que hubieran ocurrido actos preparatorios en el delito antes del 1 de diciembre del 2016 correcto supongamos que eso fuese así no cambia el problema es que si usted es un narcotraficante de las FARC y después del 1 de diciembre del 2016 sigue dedicado al negocio del narcotráfico en ese momento la garantía de extradición no puede aplicarse porque el delito es posterior la lógica de la garantía de no extradición como la lógica misma de la jurisdicción especial para la paz toda es un amplio grado de impunidad para no entrar en la discusión si es total impunidad para los delitos cometidos antes de pero si usted los comete después y tiene los mismos beneficios solamente estamos indicándole a los narcotraficantes y a los delincuentes de las FARC cuando están incursos en delitos de ejecución continuada que pueden seguir ejecutándolos aunque se haya firmado el pacto con Santos y en teoría tengamos un acuerdo de paz porque los beneficios se les van a aplicar y esa no es la lógica de la justicia transicional pero Jorge Iván déjeme terminar en una conclusión que me parece importante cuando se aplica esa teoría de que si los actos preparatorios o los actos delictivos de ejecución continuada se iniciaron antes del primero de diciembre y por eso se aplica la jurisdicción especial para la paz estamos incentivando la comisión de actos delictuales en este caso el narcotráfico incentivando la violencia y esa no puede ser la lógica de ninguna manera no está protegido por esa garantía hay una interpretación súper exegética de lo que significa la fecha precisa y es muy garantista digamos desde el punto de vista del indiciado que es Jesús Santrich es cómplice no garantista es cómplice porque finalmente lo que está es dejando en impunidad un delito perdón Rodrigo que haya interrumpido lo que está es dejando en impunidad el delito de un narcotráfico sobre texto la única justicia posible no es la extradición pero el debate el debate quizás puede ir mucho más allá de una versión etimológica y precisa leguleya de la fecha precisa legalista legalista ahí el tema es creo yo mucho más profundo porque es que las normas se interpretan sistemáticamente y ahí tenemos unas normas si es cierto pero hay otras como por ejemplo las que se derivan de los tratados de extradición y para los oyentes de manera muy memotécnica y pedagógica un juicio de responsabilidad cualquiera que este sea implica tres grandes elementos la determinación de la existencia de los hechos en este caso delictuosos la determinación de sus posibles perpetradores o delincuentes y las condiciones modales es decir si usted ya se mete a determinar la fecha precisa con todas esas cosas que nos acabamos de decir se está metiendo a determinar nada más ni nada menos que la columna vertebral del juicio y ese juicio cuando estamos en el marco de un tratado de extradición se debe llevar a cabo en el país quien pidió en este caso de Estados Unidos luego lo que hubo acá sin la más mínima duda más allá de determinar la fecha precisa que se entiende por fecha precisa es que la JEP desplaza a el juez competente que en virtud del tratado de extradición se da que es el juez norteamericano porque determinar la fecha precisa del hecho es nada más ni nada menos que entrar en el fondo del juzgamiento del delito me voy a la pausa tengan en cuenta que esta discusión se va a volver a dar cuando esta decisión sea revisada en segunda instancia en el tribunal de la JEP ya regresamos seguimos en zona franca son las 9 y 47 minutos de la noche estamos en directo desde Bogotá opinen con el hashtag francamente Santrich porque hablamos de el fallo que impidió la extradición de Jesús Santrich por ahora por ahora por ahora eso es importante decirlo por ahora porque no estaba esta prueba increíble justo cuando estábamos hablando de que no tenía la corte como establecer la fecha precisa se filtró dice hoy el fiscal general que él no conocía este video es decir que se debió haber filtrado porque lo tenía en los Estados Unidos lo cual constituiría un nuevo acto de injerencia de nuestro mejor aliado en el debate nacional pero este es el video donde se ve a Jesús Santrich hablando de mercancía hablando con un mexicano hablando con Marlon Marín quien está en Estados Unidos hablando con la DEA ¿en qué tiempo ya que ustedes tengan la feria en sus manos nos comienzan a entregar ya el producto? uno es para las 7 mil hectáreas aquí en un mes y la otra 3 mil hectáreas en un mes en un mes y una semana más ese es el tiempo de que nosotros nosotros no vamos a estar acosando somos tranquilos entendemos que están en su situación política en sus cosas y Marlon es un hombre muy serio y de buena reputación entonces ya confiamos en que pues él haga su evolución si ustedes miren los tiempos miren los seguros miren la proyección ustedes conocen cómo se manejan las cosas entonces yo estoy enredado en este tema si, si, si por eso no lo molestamos más no lo molestamos más jefe el tema era el grande y el señor Pintero nos dijo cerciórese que el señor les dé la bendición y no los que no vaya lo que sí nos recomendaron mucho que toda la mercancía sea de la misma de los cinco no va a ser de la misma pero que sea la misma calidad para no tener inconvenientes y quedemos claros en eso señor nos da la bendición y para echarle ganas a esto este video tiene una fecha precisa esa fecha precisa es posterior a la firma del acuerdo y habría cumplido incluso el exigente estándar de la JEP es decir yo no soy experto en derecho penal pero la prueba es bastante convincente Cuervo claro pero las pruebas en un estado de derecho deben ser recogidas de acuerdo a los procedimientos legales y hoy en distintas entrevistas especialmente en RCN Radio el fiscal Martínez o ya exfiscal reconoció que esa actuación que se conoce como entrampamiento hecha por dos agentes de la DEA no fue comunicada previamente a la fiscalía no hubo una que llaman autorización judicial y ellos se presentaron como particulares entonces dos cosas el video no había llegado para esta decisión se va a apelar el video ya puede llegar a la segunda instancia lo primero que va a tener que decidir la segunda instancia si el tribunal es si acepta esa prueba o no en la medida en que esa acción de entrampamiento que es muy usual en la justicia de los Estados Unidos es válida y la puede o reconocer o la puede rechazar y entonces tendría que fallar con los elementos de juicio que ya tiene que ya conoció la sala de revisión y es así y mucha gente dice pero como es posible si todos lo estamos viendo el video ahí pues esos son los costos del Estado de Derecho el Estado de Derecho no puede presentar pruebas sino en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias la mayoría de la JEP fue en efecto remilgosa fue quisquillosa con su estándar de prueba pero si hubiera tenido las pruebas que estaban disponibles habría podido tomar una decisión distinta sobre Santrich yo sí creo y quienes hemos visto pues acuciosamente este video no digamos no albergamos ninguna duda de que este señor sigue siendo delincuente ahora usted que tanto desdeña el tema del 2 de octubre de la legitimidad de los acuerdos le voy a poner un ejemplo de su utilidad si esta corte fuera tan legítima tan respaldada popularmente hubiera podido tomar este tipo de decisiones y seguramente se hubieran generado unas controversias de tipo técnico jurídico cuando uno dice yo he acatado la decisión pero no estoy de acuerdo como lo hizo el procurador etcétera pero no vendríamos a unas decisiones como la del fiscal general de decir oiga llamo a una movilización de la ciudadanía porque estamos en un estado de cosas inconstitucionales ilegales quiero decir con esto que que esta prueba más allá de su análisis sobre la licitud en la recabación de la prueba lo cierto es que es incontrovertible sobre la materia es decir este señor sigue siendo un delincuente y si hablamos a hablar doctor Jorge Iván de licitud recordémosles a los oyentes el 228 constitucional la primacidad de lo sustancial sobre lo formal ahí tenemos la prueba una más de muchas seguramente que demuestran que este señor después del 1 de diciembre del 2016 continuó delinquiendo yo no veo una forma yo no veo una forma distinta de fallar la apelación interpuesta por la procuraduría dándole la razón a la procuraduría tiene que darle la razón a la procuraduría hablando de legitimidad el dato de la galop de hoy la JEP tiene una favorabilidad del 47% el presidente Iván Duque tiene una desfavorabilidad del 60% pero porque no hemos medido esto no hemos medido esto en todo caso yo quiero señalar lo siguiente uno ahora aparece en ciertos sectores una preocupación por el respeto del estado de derecho y la legalidad pero les importó un pito haber perdido el plebiscito y que el acuerdo se tramitara por una proposición en el congreso es decir dependiendo de que estemos hablando si nos preocupamos del estado de derecho y de la legalidad dependiendo de otras cosas no nos tiene para nada preocupados primero segundo yo vuelvo a insistir más allá de este video lo que está claro en el indictment y en lo que nos mostró el fiscal como pruebas aportadas por él en ese proceso los audios a usted si le quedó algo claro a mí me parecen claros a mí me parecen que entre ambas cosas lo que queda claro es que el delito se seguía cometiendo para no entrar en la discusión de Jorge Iván después del 1º de diciembre del 2016 y que por tanto lo que tenía que haber hecho la JEP era reconocer ese hecho entregarlo a la Corte Suprema de Justicia y extraditarlo pero termino en un punto adicional después de eso alguien tiene duda de que el señor Santrich es un narcotraficante lo sigue siendo no pero no lo vamos a extraditar y si no lo extraditamos además vamos a correr dos riesgos que el señor Santrich nos demande por un lado por privación de la libertad injusta o que se vuele y por el otro o que se vuele está clarísimo yo creo que se va a volar pero además también corremos el riesgo de que se posesione como representante a la Cámara no divino entonces me voy a la pausa aquí hay una pregunta que sigue sin responderse y es más allá de la extradición no hay una justicia ordinaria que podría investigar y acusar a Jesús Santrich por narcotráfico aquí en Colombia no es esa figura la del fiscal general ¿por qué no lo hizo? ya regresamos la última palabra seguimos en zona franca son las 9 y 59 minutos nos queda un poquito de programa porque el noticiero nos entregó tarde ¿por qué el fiscal Martínez no investigó aquí en Colombia a Jesús Santrich? esto fue lo que dijo esta mañana en Caracol Radio en materia de derecho penal y cuando se trata de delitos transnacionales hay concurrencia de jurisdicciones y como sabemos quienes conocemos el derecho procesal penal no puede imputarse varias veces a una misma persona por la misma conducta no puede ser posible que le imputen a una persona el mismo delito en Estados Unidos en Panamá en Costa Rica en Colombia entonces en esos casos la constitución y así lo ha dicho en múltiples oportunidades la corte constitucional la jurisdicción donde se inicia lo que llaman los penalistas de liter crímenes puede ceder jurisdicción a terceros países como en este caso donde un tercer país que era Estados Unidos estaba requiriendo al victimario a quien estaba indiciado de esa conducta y eso está plenamente amparado por la constitución nacional por la jurisprudencia constitucional esa es la explicación de por qué no hizo su trabajo y en cambio renunció pero eso no es cierto pero no es cierto por qué no hizo su trabajo no, a ver pero no es cierto lo que él dice pero cómo quiere para poder cerrar usted a ver, empiece empiece yo le voy a traducir toda esa sofisticación a los televidentes o por lo menos voy a tratar de hacerlo cuando el señor fiscal realmente entiende y se compromete como Estado con el tratado de extradición lo que está diciendo es si usted va a juzgar para qué juzgo yo yo no puedo entrar a determinar los hechos quién determinó la conducta las condiciones modales de tiempo, modo y lugar cuando sé que ese juicio se va a llevar a cabo en una jurisdicción que es la jurisdicción por el más competente pero Rodrigo estaba cantado decían muchas voces que estaba cantado que a Santricho le iban a dejar acá pero por más cantado que se pueda decir y por más mariachis que traigan a cantar eso lo cierto es que en ese momento se estaba tramitando un proceso de extradición debidamente solicitado por un juez del Estado de Nueva York entonces mal haría uno es más casi que yo le hubiera interpuesto una acción popular por detrimento patrimonial por preservar los recursos públicos y usted para que siga investigando desgastando a la administración de justicia nacional si eso en últimas va a ser juzgado por un juez de los Estados Unidos esa es la traducción real de este asunto ok, Rafael para mí la cosa es bastante sencilla y bastante simple uno no puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos ese es un principio de los tratados internacionales de derechos humanos si el proceso judicial se había iniciado allá no se puede no se puede simultáneamente iniciar un proceso judicial aquí sin violar ese principio claro excepto que uno no supiese que es una cosa distinta pero se sabía ese proceso se había iniciado ahí la investigación se había iniciado allí una cosa distinta es que ya negada la extradición y sabiendo que el juicio allá no va a poderse realizar porque no hay y en los Estados Unidos es indispensable la presencia del presunto delincuente ahí sí se puede iniciar el proceso en Colombia que es distinto o sea el síncio lo habría podido hacer después de esta decisión en vez de renunciar pero después de la operación pero Daniel no es extraño que hayan investigaciones en los dos países y un ejemplo muy sencillo muy corto es el caso de David Murcia David Murcia fue extraditado y pagó pena por unos delitos tipificados en el derecho penal de los Estados Unidos y acaba y ya va a regresar y tiene que pagar por otros delitos cometidos aquí pero por otros por otros delitos cometidos acá entonces lo mismo va a pasar con los paras en gracia de la discusión que hubiera pasado por ejemplo si en estas operaciones hubiera habido no sé homicidios secuestros robos de carros para hacer eso esos delitos tienen que ser investigados aquí tienen que ser investigados y la fiscalía no puede entregar jurisdicción por eso entonces el argumento no es tan cierto pero hay otra cosa el argumento es cierto porque se está tratando del mismo delito pero en el delito de narcotráfico hay concierto para delinquir hay porte y tráfico ilegal todos esos quedan subsumidos por el delito principal y están conexos con ello de manera que lo que no se puede es investigar por los mismos hechos al mismo tiempo en dos jurisdicciones distintas lo que dice Jorge Iván es cierto pero es otra hipótesis diferente es otros delitos y no es solamente el caso de David Murcia es que muchos de los jefes paramilitares extraditados vuelven acá a pagar los delitos distintos a los cuales fueron extraditados es otra cosa termine señor el tema de la extradición con eso termina ya no es tan importante como en sus momentos que no fuimos a una guerra porque preferían una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos ya hoy la extradición no es tan exigente y ahora prefiere una curula en Colombia que la cárcel en Estados Unidos por alguna razón digamos la jefa asume competencia para juzgar por narcotráfico a a a hay tres opciones si él confiesa la verdad no va a la cárcel si no la dice se puede ir entre 5 y 8 y si la niega y la jefa le demuestra que si cometió el narcotráfico antes de los de los acuerdos de paz hasta 20 años de prisión me voy con eso decir tan sencillo debía haber estudiado derecho sinónimo de impunidad no está cierto señores muchas gracias por estar aquí esta noche gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao 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 Gracias por ver el video.